Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy